Riquelme estaría siguiendo un volante colombiano que de acuerdo a las declaraciones de un integrante del consejo de fútbol es un jugador interesante. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Boca Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. Luego de lo que fue la salida préstamo de Jorman Campuzano y de lo que puede ser a fin de año la salida de Esteban Rolón, Juan Román Riquelme y compañía trabajan para reforzar la mitad de cancha y el que reconoció que están siguiendo un volante colombiano es el Chicho Serna integrante del consejo de fútbol que brindó una entrevista en Winsport y reconoció que están siguiendo un volante colombiano que se encuentra en Atlético Nacional. Se trata de Sebastián Gómez, tiene 26 años y Juan Román Riquelme lo estaría siguiendo para reforzar la mitad de cancha. Buscará hacer un intento por él para convertirlo en refuerzo de Boca en enero del 2023. En las últimas horas se conoció que el jugador extendió el vínculo con el conjunto de Colombia hasta 2025. Sin embargo a Riquelme esto no lo detiene y buscará a fin de año hacer un intento por él. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Sebastián Gómez con la camiseta de Boca. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar